DAF YUT HETS Antes de comenzar, voy a comentar dos pequeños pirushis de RAN. Oshi pegó a Hidushé a RAN para ver un asunto que le habla en el final, dos DAF de Oshi. El idioma aliada nos DAF de ontem, en dos puntos discute con Rashi. Cuando hablamos que todos los DAIANIM precisan saber MECHASHEFUT, BRUSHARÍA, FEITIZARÍA. Allí dio dos pirushim. Y el RAN explica diferente como también el RAN BAM. El idioma de Pashut, yo pensé en esta explicación, que ellos deben saber todas las brusherías para saber llegar a un MECHASHEF. Tengo todos esos DINIM y también ten Mishnayot sobre eso. En Pérez Shevyei. Y está escrito que a BALATA LOMED LE HABIN ULEOROT. No puede estudiar, mas un DAIAN que precisa julgar esos asuntos debe conocer para saber si eso está incluso en MECHASHEFUT y ten pena de muerte o no. Ese es el motivo que precisa estudiar. Así vimos, DANDES TANAIIM, CONTA GEMARAC, COMO SABIAN BRUSHERÍAS. Y SHAN Y SANEDRÍN CONTA HISTORIAS CON REBILIESER, COMO FAZÍA COISAS CONTRA UN FETICIERO QUE QUERÍA PERJUDICARLO. Y OTRO PUNTO IMPORTANTE, EN RELACIÓN A SHIBIN BLASHON. FALAMOS QUE TEN QUE SABER 70 IDEOMAS, O SANEDRÍN KETANA, DE 23. Y DESPUÉS VIMOS, QUE ESO TRES DE ELLIS ES SUFICIENTE. DOIS FALAR Y UN ENTENDER. ES UN HIDDÚ, APARENTEMENTE, YA PREGUNTARON. MASHMA QUE, AS OTRAS CONDICIONES. Y PARA TODOS OS DADIANIM. VALE KOMA, VALE HOJMA. Y DESPUÉS DIOS, YODIM BESHIVIM LASHON. PARECERÍA QUE TODOS DEBEN SABER. É QUE UN AJUDOU O OUTRO NISO. VALE COMA. PERGUNTA, PERGUNTA RÁ CONTRA RASHI. RASHI QUE EXPLICOU QUE SÓ TRES É SUFICIENTE PARA ENTENDER. E QUE NO SEJA EME PIEDO. MAS, SE PRECISA KABALAT E DUT. ELE DIS KABALAT E DUT É UMA DAS PARTES PRINCIPAIS DO JURGAMENTO. RECEBER O TESTIMONIO. TEM QUE RECEBER UM BEDIN. DINEVAMONOTE COM TRES. MAS SE AQUI DINEVAMONOTE COM TRES. OS VENTITRES PRECISAN ENTENDER DIRETAMENTE. ENTONI ELIS TEN QUE SABER OS IDIOMAS. OS VENTITRES TEN QUE SABER OS SETENTA IDIOMAS. SI NO VOCE FEIS UN DIN. CON APENAS KABALAT E DUT. CON UN BEDIN DE TRES. Y EL RESTO, EL VEREDITO VA SER POR 23. POR ESO ESPLICA O RAN. NA VERDADE OS SETENTA IDIOMAS. E PARA OS VENTITRES SUISES DEBEN SABER. E O QUE DIZE AGUIMARA AQUI É OTRA COISA. QUE FORA DO BEDIN. ENTRE OS ALUNOS QUE SENTÁVAM NAQUELAS TRES FILEIRAS. DEVEM TER TRES, PELO MENOS, QUE SAIBAM. POR SI PRECISA ALIOSIF, O TROCAR. SI ALGUIEN FALA DE NIODEA. TEN QUE TER PESOAS YA PREPARADAS. QUE ENTENDEN OS SETENTA IDIOMAS. Y ASI POR SE COGRAMBA MEN FORAX. QUE TODOS OS VENTITRES TEN QUE SABER. É, MAJAMAS FALAR. TEN QUE SABER FALAR OS SETENTA IDIOMAS. NA VERDADE, SI ES POR EMPIED. CON ENTENDER ES SUFICIENTE. FALAR. PARA EVENTUAS PREGUNTAS QUE PRECISA. TODOS LOS QUE SABEN PODEN FALAR. ESAS PREGUNTAS PARA OS TESTIMONIOS. COMENZAMOS AGORA. PEREG SHENI. PEREG SHENI. PEREG SHENI. PEREG SHENI. PEREG POR SI SO. UN ASSUNTO DIFERENTE DE TODAS MASEJET. ALAJOT. DE COEN GADOL. NO INICIO. Y LA MAYORÍA DE PEREG. TODAS AS ALAJOT DOS RAIS. TEMOS UMA PEREG SHENI. Y LA SEGUNDA PARTE DESA PEREG SHENI. Y LA SEGUNDA PARTE DESA PEREG SHENI. ESO VAMOS VER EN ESTE PEREG. Y PORQUE AGORA. ESTÁ ESCRITO ESTE PEREG. CUAL RELACIÓN CON LA PEREG ANTERIOR. PORQUE EN A MISHNAH ESTUDAMOS. EN DANÍ EN EL COEN GADOL. ERA BEBEDIN SHESHIVIN BEHAD. PARA JUGAR A UN COEN GADOL. PRECISA. BEBEDIN DE 71. YA EXPLICAMOS LA RASHI. ASUNTOS DE PENA DE MORTE. EN LUGAR DE 23.71. YA QUE SITO COEN GADOL. TRAIS AGORA. ASALAJOT DO COEN GADOL. ASI TRAIS TO SAFOT. AL FINAL. AKIM BASHO. COEN GADOL. DAN BEDANIN OTTO. O COEN GADOL. PODE ELLE SHUGAR. QUE ELLE PODE SER SHUIZ. Y TAMBIEN ELLE PODE SER SHUGADO. PODE SER TOBEA O NITBA. MEAID O MEAIDIN OTTO. ELLE PODE TESTIMONIAR. Y TAMBIEN. SI ELLE ES UMA DAS PARTES. PODE TESTIMONIAR. O CONTRA. O A FAVOR DELLE. TUDO ESO VAMOS VER. GEMARA. QUAL ES EL JIDUS? PESHITA. PORQUE NO PODERÍA. JOLES. JOLES. CUANDO. O IRMAO DE COEN GADOL. FALECIÓ. Y DESHUUM HAVIUBA. EL IBUM NO PODE FAZER. PORQUE HAVIUBA. AL COEN GADOL PROHIBIDO CON HERMANA. MASI FAIZ CHALITZA. COMO ESTUDIAMOS EN LLEVAMOS. TAMBIEN EN PELECCHENI. QUE ESO HAIABE LABIM. LA PROHIBICIÓN DE UN COEN GADOL CON HERMANA. E UN LO TAACÉ. Y TODO LO TAACÉ. Y NO MEYABEMOS. NO FALAMOS QUE ESTÁ IZENTO TOTALMENTE. NO PODE FAZER IBUM. MAS PODE FAZER CHALITZA. Y PRECISA FAZER CHALITZA. Y CUANDO COEN GADOL MORRE. A ESPOSA. QUE FICÓ VIUBA. Y NO TEN FILIOS. SI NO TEN FILIOS. O IRMAO DO COEN GADOL. PRECISA FAZER CHALITZA. O MEYABEMIMET. Y TAMBIEN. CUANDO COEN GADOL MORRE. O COEN EDIOT. QUE IRMAO DE ELI. CODE CASA CON VIUBA. Y FAIZ IBUM. SI QUISER. O IBUM. O JALITZA. A BALU. Y NO MEYABEM. MI PERENSE UBA. ESO ÚNICO PROHIBIDO. POR EN CUANTO. SI O IRMAO DO COEN GADOL. FALLECIÓ. SIN FILIOS. O COEN GADOL. NO PUEDE FAZER IBUM. PORQUE PROHIBIDO CON AL MANA. MET. LOMET. SI FALLECIÓ UN PARENTED O COEN GADOL. EIN NO YOTZÉ ECHAR AMITA. ELI NO VAI. CON TODO MUNDO NA LEVAYA. ELA HEN NICHZIN. VEHUN NIGLA. HEN NICHZIN. VEHUN NIGLA. DUAS VECES. ASI COBRIDO. QUE DIZER. QUE ELI VAI MÁS ATRÁS. NA FILERA. QUANDO ENTRAN. NU MA VOI. AS RUAS TEN MA VOI. VAN ENTRANDO EN CORREDORES. EN QUANTO AS PESSOAS ESTÁN DENTRO DO MA VOI. O COEN GADOL NO ENTRA. ELI SAI DO MA VOI. AHI ENTRAN O COEN GADOL. ES UMA MANERA. MAIS TENUA. MAIS DISCRETA. PARA NO APARECER JUNTOS CON TODOS. O GRUPO. DALE VAYA. NO POR EL ENTÃO. ESO. NO POR EL. SERÁ POR TOMÁ. SI ES POR TOMÁ. PARA CHUT. QUE NO PODE ENTRAR NO MISMO TETO. HERO. AQUÍ, NA VERDAD NO EXPLICÓ UN MOTIVO. VAMOS EN EAR A QUEMARA. ES VERDAD QUE NO PODES ENPURIFICAR. LA BIVO U LIMÓN, LA ITAMA. CON GADOLA, A FÍLO U PAPA IMAI NO SE ENPURIFICA. BEÑOTSE, IMAGÉN. ALPET ASSÁRA AIR. EL IBAI NA LE VAIÁ. y te aportes a la ciudad y ahí va a estar se va a ir a la maíz así que se nos hagan a la vida el reyuda dice no se hace de la maíz de que no se puede venir según el reyuda no va a venir en realidad no se ha ido así en la maíz de la maíz como dice la Torah el reyuda dice que no se puede venir porque no se puede venir de otra manera no que no salir físicamente domicilas para la bahia só que ahí ya fican concluyó junto con las leyes de tomar eso eso es un caso que tiene un fallecimiento y o que una rima harim cuando corinador consola a otros que están de luto que la costumbre cuando voltaban donde está ahí consola van de la escuela o bien desde ajar de entonces los enlutados fican de pez y el pobo va pasando en una filera una tras de otro de a memoria me machado de no le ven a cuando congador consola o congador ficano medio de un lado va a ficar o abel no me hago congador y del lado veía minón lado derecho lo congador fica o me me mone el segan o segan el vice cohen o cohen sustituto que estudiamos en más ese idioma es una manera de cabot de que no fique sozinho libre descoberto el tan o medio cohen o como protegido congador consola a otros eso de poco para la consola de aquí que se omen a jama harim o que se omen a jama harim o cohen o cohen gado está de luto y le recebe consola de nosotros cola a momrim lo anu caparateja aquí dice la forma de falar todo el pobo dice no somos tú a capara como diciendo que por pecado de elis que faleció un parente de cohen gado lo que se omen lo anu caparateja y le agradece que reciba un barajado o que se omen a jama harim oto la primera sauda adobe que se omen a sauda tabraa que no puede oable comer la comida deli que se omen a sauda de otros con la ame subim a la ares de hume se va a la safsal aquí el inverso de todo abel o abel normalmente sienta en hoyo aquí dice todo el pobo que sienta en hoyo en la terra y el cohen sienta en la cadera por cabo del cohen gadoll y el mismo que está de abelú no sienta y aquí volvi en relación a tishabeaba que dice la shi me subim a la ares en metzirin hume tabelim al tsaaro las personas sientan en hoyo para sofrer y se enluntar por el sofrimiento del cohen gadoll que es decir que sentarnos en hoyo es un sofrimento por eso abel tiene que sentar y eso que sentimos en tishabeaba no hay nada confortable sentarnos en hoyo eso que está haciendo Rashi ahora comienza salachot del rey el melech no daan y no da din auto el rey no puede hacer shuiz y no pueden shugar a él no mei y no mei din auto no puede hacer un testimonio también nadie puede testimonio para él vamos a ver los motivos de la Gemara lo choles y lo choles y lo choles salachot porque aquí no hay cabot que la Gemara va a cuspir el rostro de él que no hay cabot 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 y no hay cabot y también no hay cabot con la esposa de rey Rashi sobre esto está más en la frente, aquí marcaron Yute Tamut B, te explica algunas partes de esos terechos que pertence a Mishnah Dice Rashi aquí encima ¿Por qué no hace chalitza la esposa del rey? Porque ella no puede casar, como dijo después, que no hace y boom No es cabot que la esposa del rey casa con otro hombre, mismo cuando se ha ficado viuda Por eso ya no hace chalitza Entonces, ¿qué dice? No precisa, porque toda la necesidad de chalitza va a la casa Porque no hace que agona Ella va a ficar viuda toda su vida, no puede casar Por eso no es necesario chalitza Chalitza, gnei, hilo, la voy a ir a la bebida y te ir a la peca de la esposa del rey Ahora voy a explicar por qué agona no hace chalitza Porque el rey va a tener que cuspe y no rostro del rey Ve y boom, gnei ulo, lakum al shem achim Yelifazer y boom, sustituir o kavod desuilmau Que falesiyot tamén, no hay kavod o rey Yemrata al achalot, ole yabem, zakhul le tov Yemrata al achalot, ole yabem, zakhul le tov Yemrata al achalot, que si orai ker, podes hacer chalitza O hibom, con arbiu va desuilmau El motivo para el amor, por gnei, el yibode limchol Amrulo, en shomim lo Chachamim dicen, no escutamos a el yi, no pode Vamos ver en la Gemara El motivo para el Shude, porque Olay, en kavodom achul, melech en kavodom achul Como dice la Torah Son, tazim, alecha, melech, shete, emato, alecha Tengo obligación de tener medo del rey Y por eso el no pode perdoar La pregunta seria Que rebio da Amrulo, en notanakama Normalmente Para que vota a repetir, ya falo a discusión Pareceria que ten tres opiniones aqui Veen nos in almanato Como falamos Antes falo en relación a ibum Agora filo simis va de ibum Cuando falece el rey Ninguén casa con la viuba del rey Previo da Amr No se ha melech al manato El rey Si, puede casar con la viuba del rey Eso es lo que dice Y si, está diciendo que es el rey Y si, 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 el rey Eso, eso no lo sé Y si, el rey 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 Entonces 기본 y que si, el rey Xgigir Y si, el rey 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 Y lo rey Entonces, ninguén puede julgar Si, el rey No puede ser julgado Entonces Ainda hay otra pregunta Otra, por qué habló Dan y la haida de caba y le mitre en melec los danes y los danes y los danes y los danes, por eso habló también en Kohen Gadol, mismo que todo el pichita. Otra respuesta, un cohen gadol que mató a una persona, se mató de propósito, intencionalmente, el cohen gadol es muerto. Eso vamos a analizar también cada caso para qué precisa. Quiere decir, va a ser yulgado y va a ser muerto como cualquier asesino. Y también tiene advertencia de transgredir a se yulota a se como cualquier yudí. También eso vamos a ver todo. Entonces, por causa de esos casos que Dan y notó cuando él le mató, por eso que habló a Mishnah, que aquí citan jidush. ¿Y cuál es el jidush? Entonces, comienza a explicar. Algunos gorsim aquí a marmor. ¿Y cuál es el jidush? ¿Y cuál es el jidush? El jidush se mató porque no va a ser muerto. ¿Y cuál es el jidush? ¿Y cuál es el jidush? El jidush que se mató sin querer, va a ir para ir mi clad. El jidush también es obvio como todo yudí. Entonces, cuando son los jidush… ¿Y cuál es el jidush? De ver, la jidush es el jidush. El jidush es el jidush. Podríamos pensar… Ya que a solución de el jidush… Cuando se está libre, cuando se está libre, cuando se está libre. Y aquí no tiene el jidush. Él es propio. Entonces vamos a pensar, ya que no está en Takaná, no existe para él esa solución de salir libre, entonces no va a ir para ahí Mikláth. Tal vez a Torah dice, va a ir Mikláth alguien que puede después salir con la muerte del Covengador, él que no tiene esa chance, no va a ir a Mikláth. Por eso que precisa hablar, va a ir Mikláth, veloye chile olam, imagíname, no vas a ir hasta el fin de su vida. Está cierto que va a ser nomeado otro Covengador, mas está escrito, que dice, Covengador vellamab, o Covengador que está durante el yugamento de ese asesino sin querer. Y aquí en ahora, el yugamento de él, aún no tiene nomeado otro Covengador. Y vamos a ver otro ejemplo, de Trán, eso hace parte de Abamina, que está diciendo, Podíamos pensar, que aquel que no está en Takaná, no va para el Galúth. Y trae una prueba que no está en Takaná. Dítenle, ahora, Covengador, o Covengador se hará, que está en nefesh, eno yotze, misán le olam. Tiene dos casos que no tienen solución. Y mismo así, él iba para ahí Mikláth para siempre. Alguien que mata a un Covengador, el yugador, mató sin querer. Él iba para ahí Mikláth, mismo que disto esa foto, que aún no nomearon otro Covengador nuevo. Entonces, ese que mató sin querer, no va a salir más. No va a salir con la muerte de un nuevo Covengador, porque no era la hora de Gemardín. Un Covengador que mató sin querer, él iba para ahí Mikláth y no lo sabe nunca. Entonces, podíamos pensar, y malo ligle, podíamos pensar que no va para Galúth, como Shmalán. Que dice, ya está escrito en esa Mishná, que sí va para Galúth. Mas eso mismo el jidúsh... La prueba no tiene a ver con la... Es justamente lo contrario de la mina. Eso, la prueba dice que va para Galúth. No, la prueba es una prueba que no tiene Takaná. Pero también muestra que va para Galúth. Está cierto, pero también es el jidúsh de la Mishná. Es el jidúsh de aquella Mishná. Y también de nuestra barrita, que habló... que viene... que viene... que viene... que viene... que viene... que tiene un jidúsh. Podíamos pensar que no va a ir para Galúth. Entonces, en nuestra Mishná es la misma cosa. Dan ve Daní notó. Faló para... Daní notó... Mesmo cuando mató sin querer, Nadí notó y va para ahí Mikláth. Y cuando matan a un Conegador, no tiene un vice que assume en la hora? O que tiene un tiempo sin Conegador? No. Puede asumir, pero a veces no dio tiempo de asumir. Dice, ... más aquí, terminó rápido Odín, y no llegaron a nombrar otros. Cuando terminó, va tener solución. Cuando mueres... y... Y, Federalistции... A ver si ello hacían马 ¡Ahchézá...! Eso tendrán a ver sus opiniones hechos y Workinggem... Yo creo que no hay así que piense. Lo mismo la queś de Mishnah es una cosa para él. Porque hace ese tipo de vie hemos intentadoITUD Right Panel... Este tipo de vieja? con el gado también sale libre o macho amel hama con cualquiera 23 que more el isa y libres aquí se trata que no tiene un 23 lo que más oa me jamás lo que si sabe libre con la muerte de mí o ver a la cv a lota hace toda esa piscada y ainda de esa barrita no donos a mencionar salió que el cohen gado trasgrede hace y lota hace que significa trasgrede lo sabe de lo amar es obligado a trasgredir macho que está obligando a él y aquí cámara y mavar a la cv a lota hace a reo que dio de hold de barra si trasgredió cualquier misbatas o lota hace entonces es jugado como cualquier persona común qué quiere decir con verdín de 3 no precisa verdín de 71 como falamos en pena de muerte precisa eso que ahora va a fallar besita y lógico que es jugado como cualquier un dijo así que está escrito en el truco de barra se cada uno que está escrito en el truco de barra se cada uno ya que estudiamos que para jugar a cohen gado y aprendimos de cola a grabar a cada uno que está escrito en el truco de barra se cada uno tiene un pilos no las cosas difíciles los asuntos de alguien importante como cohen gado entonces podríamos pensar cualquier asunto mismo diré mamonot o hace o lota hace lota hace para dar mal cut también precisaría 71 camas malán que no y pregunta y por qué no de nuevo pregunta como una anterior ve imagíname es lógico porque no hablamos col de barra llegador que también diré mamonot o presisa 71 que dice no faló todas esas cosas de regador debería falar para incluir todo da una cosa de importancia as asuntos importantes de cohen gado eso daba gado mamas importante que dice pena de muerte en lugar de 23 71 de que la explicación de gado ali caché entonces la explicación de gado al y caché entonces la explicación de gado al y caché ya atrás vimos makloket mas a nuestra misma que ya reduzió a sustenta eso a nuestra misma como la misma del perro anterior que aprende de aquí y vi que preguntan vishlamalota hace y para castigar mal cut mas hace que castigo ten que precisas sugar hacer pasó por hace no colocó este felín tengo algún din tora no hay verdadam le haberlo que din ten con tres afilió con tres para qué precisas sugar donde es las veces pase está quito cofino todo a 7c nación alguien que no quiere cumplir hace batemos en él y ate afilió a temorero no que fase su cara no que pegar lula de obediente autorización todo eso que dice para ese castigo poder ser verdín de 3 no pensás a que un castigo iba a llegar a filo a 37 eso precisaría 71 por eso eso se explica antes de transgredir cierto porque no hay como mal cut que después de transgredir y media no hay que decir de rachín de rachín aquí rachín no falló sólo falló de 2 en 3 en un lugar que está escrito en presente que si va a transgredir ahí existe ese castigo para evitar de él y transgredir uno hace volvamos ahora en la mishnah el cohen gadol puede testimoniar como es que el cohen gadol puede ir a testimoniar sabemos que no es cabot para una persona a testimoniar he obligado, mas para una persona importante debería estar isento como encontramos en la Shabbat Avedah y aprendemos que a veces usted puede dejar pasar y no devolver un hallado ¿en qué casos? si la Torah dice por un lado por eso dice a veces me está alem y a veces no me está alem ¿en qué caso está patur? cohen veji vebeta kebarot y en femenino con grishe porque se refiere a la verdad no al cohen el cohen está fuera de beeta kebarot mas encontró una cosa no beeta kebarot no precisa entrar para devolver ya que era el fin que votó a un jajami no acabó de él y carregaron un objeto pesado o que el trabajo de él es mayor que el valor del objeto sabemos que él si perdió de su trabajo puede pedir una indemnización de dueño del objeto por eso cuando el trabajo es más caro está para todo devolver entonces aquí los tres ejemplos o sea que bueno le fui creyendo en otro asunto vemos que existe caboda periód entonces también aquí dice así alma caboda periód oje ajíname si luta ulega beco en gadol liti le asude le va a din a un desprecio por el cohen gadol se ha presentado la testimonial en lo pedín ama rabbi yosef meid la melech responde rabbi yosef que eso el testimonial cuando el shugado es el rey entonces él va a testimoniar a favor del rey entonces es un cabodo para cualquier hombre él no va a testimoniar él no va a vivir le asim oto por ejemplo en otra parte de la mishná ¿de dónde es la pregunta? ¿de qué fase? lo meidín de lo danín oto lo danín oto el rey y ahora va a explicar por qué no hay otro el rey no puede ser el shugado que nunca va a ser ni tobea ni tobea entonces ¿cómo es posible la necesidad de lo cohen o de testimoniar a favor del rey? y por qué no para que pregunta de lo meidín oto que también es el caso aquí que no testimonian para el rey porque eso lo pueden explicar lo meidín oto le jubá contra el rey no puede y a favor sí y aquí lo cohen o está a favor del rey por eso la pregunta es de lo danín oto así explica un mafaxim ya no me lembro donde que viste el ha amar visera meidle benmelech entonces no es el rey que está siendo shugado el filho del rey entonces para eso es cabot porque él viene a defender al filho del rey benmelech idioto por qué poder si es visayón testimonial para cualquier un también o filho del rey es dios y como no tenía un cargo importante o filho del rey para hablar que para él y poder entonces ahí no existe cabot abriot él ha meid aquí acresenta leber melech bifné amelech la misma respuesta él testimonial para el filho del rey lo mismo que no así está escrito en Rashi solo que el rey está presente está asistiendo y vamos a ver ahora parece que está sentado en obediente entonces ahí sí si el rey está presente acabó para el congregador testimonial a favor el rey por cabot de cohen gadol Reciben el testimonio del cohen gadol a favor del filho del rey. Ahí se levanta el rey y va a ir. El rey 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 va a ir. Y nadie se levanta el rey. que deciden que se termina con 7 no puede ser ni rey ni convengador vamos a ver el primer dim ¿por qué? y eso ya explica también a Mishnah que falamos que lo dan ¿por qué un rey no puede ser parte de Sanedrín? eso que lo dan de Mishnah se refiere a Filus de Neymar Monó de 3 y aquí está hablando Sanedrín por lo menos de 23 ¿no te falamos que será Sanedrín en 23 y Sanedrín parece 71 pero ese motivo que va a dar la quamera es hasta para ver el 23 dice no te hagas arriba no te hagas arriba aquí también tenemos en la Masoret está escrito no te hagas arriba en toda la familia en la Masoretta está escrito sin iud hacemos de la Shara Rav no discutir con Rav con una persona más importante entonces no puede formar un tribunal un rey si él va a dar su opinión nadie más va a dar una otra opinión diferente porque es prohibido porque el rey no puede mudar la palabra discernir tener divergencia con su opinión por eso no puede un rey hacer parte de un bendito porque por cabo tengo que falar a él primero la verdad está escrito en Dinene Fashot se comienza de un lado que son los menos importantes para que los otros tengan coraje de discutir pero el rey no puede dejar a él y por último y si fue la primera también nadie va a discutir dice así y amar melech Jehová tú lo matze ina en el mix de Zajuta y no puede distor de barab por eso no faz parte de los benditos ahora en relación a Ibu Rashaná ¿por qué no pueden? lo melech o engadol ve Ibu Rashaná por motivos diferentes melech ¿por qué el rey no puede decidir Ibu Rashaná? eso no es un asunto que pueden discutir con él y cuál es el problema es un cálculo cada uno hace su opinión Mijún a España está escrito Afzania Rashidiz que eso es un salario que se paga para los soldados del rey Rashidiz que el rey pagaba una vez por año entonces para el rey es mejor que se Shashaní Mehubéret cuando año tiene 13 meses él le va a pagar menos porque es un salario anual no importa si es 12 o 13 meses vimos aquí el aruj es justo al contrario dice que el rey paga mensalmente y si va a tener Shashaní Mehubéret va a tener que pagar más porque el impuesto que él recibe para eso él cobra impuestos de las ciudades pero el impuesto es anual no va a mudar el Shashaní Mehubéret y el salario de los soldados que él paga es mensal si va a tener Shashaní Mehubéret va a tener que pagar Mishelot los dineros de él le va a perder le fijas dojeta Ybur y le va a dar opinión siempre que no quiere Ybur Shana tanto sella como Rashid como Aruj y le tienen una neguía un interés por eso no puede ser parte de esa decisión Kohengadol Mishun Tzinná o Kohengadol por causa de frío ¿qué quiere decir? Si va a ter Shashaní Mehubéret en Kipur ya va a ser más tarde y va a estar más frío la época y en Kipur el Kohengadol hace cinco Tebilot él tiene interés de que no sea mucho frío en esa época entonces él va a votar para que no sea Año Mehubéret tiene interés parece una cosa material o pequeña para un Kohengadol tan elevado más afecta y más que sabemos que los Kohengadol no todos eran tan santiquím especialmente en 90 migdás al segundo Ahí junto con ese motivo hay Glotanera también porque todos estos dos y Burkashaná tienen votación quiere decir él puede votar Eso ahí tenía que ver ¿por qué no no hable el mismo motivo? más más que Mara que no que no tenía ese motivo ¿por qué no no hable apenas por Lothanera entonces ya que él va a hablar primero nadie va a discutir y la más que ya que no es un asunto de Alajá no tiene de no discutir puede ser eso ahora que vos se dice si él va por su interés se va a hablar que le queda yo me me ver por ejemplo me le ha según así ahí ahí vos discutir y va a una opinión solo ahora si lo que puedan discutir porque no es Alajá es como falta un Dayan ya que opinión de él y por interés no es opinión él no es un juiz honesto en ese caso objetivo por eso que no porque nosotros no van discutir Pashut como cualquier no va a Dabar él no es ni testimonio ni juiz Amara Papa Shama Minah Shata Bataryar Ha Azil deduzimos que el año depende de dos meses que decir el clima no va a mudar porque se 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 y tiene más un dar y ahora Tishre va a caer más tarde o frío va a acontecer que decir en ese Tishre va a ter o clima de Heshvan no se altera el clima sólo estamos atrasando los meses así parece porque si no no teria ningún interés el Coen Gadol si Tishre va a ter clima de Tishre y eso que va a preguntar Enni no es así va hacer una prueba que el clima se muda después que decretaron Oibushanah de Abokayme tenía tres pastores que estaban conversando de Shamin Rabbanan de Kaamre Jajamim escutaron la conversa de Elis Hadamar aquí no hay rohe baka como vamos ver en Peles Xelishi que son pesudim poam maaretz no rohe baka era normal son pastores y Jajamim escrutaron de su conversa deduzieron si fazer y bursanah Hadamar un pastor falou In bajir vela kish que had a yen et den huad dar si si producen bajir el ayon de bejor aunque costuma crecer rápido y la quillo que se llama afelá o que atrasa normalmente si crece todo junto significa que adar porque no mes de adar ya crece más rápido tanto trigo como cebada va a crecer de una vez en general o trigo crece más rápido que cebada entonces él dice para saber si precisa fazer y bursanah o estamos atrasados entonces si acontece eso es adar y si no acontece eso no es adar el Shabbat ainda estamos en Shabbat dejad amar otro pastor falou im tor betzfar betalag yamut si un boy de maniá nash talag es neve yamut él va a morrer pelo frío de maniá que dice si son época una época que de maniá es muy frío y betalag betalag tenei dmuch y no me odia es muy to quente que el boy precisa se proteger de sombra de figera cierto tihara me odia betal tulle sombra y dmuch en la chon de dormir y shlach mishche y él ainda está con cosera o boy pelo calor den o adar ese tipo de clima es adar y si no no es adar y otro falou in kidum takif le hada ye ye bah belu e han apil y kubleh den o adar kidume o nome de un vento mishra si cuando llega ese vento que es gente y alguien asopra y sale de su boca o álito es como sale como un vapor no cuando está frío ese vento es frío y el calor de boca forma como en un inverno como si fuese un vapor entonces eso significa que ainda está frío den u adar e adar be im lab led den adar y si no acontece eso no adar be abru ar banan le u shata alhamin vieron esos tres imanim y entenderon que precisa porque no llegó a cumplir esas tres condiciones que falaron entonces no hay adar colocaron adar shani a más un mes entonces que estamos viendo que si el clima depende dos meses si adar tiene que ser ese clima entonces como dice que el colegio por causa del frío no va querer ir bursaná si hacen bursaná es porque el clima también está atrasado así Betis verá eso es pregunta que sea lógico ¿será que los jajamín se apoyan los pastores? nos falamos que ten sus cálculos según la opinión del pastor los jajamín se apoyaron a sus cálculos y por acaso la opinión de los pastores acertaron a los jajamín no es que se apoyaron entonces no tiene nada a ver no es siempre que el clima va junto con la y bursaná en esa oportunidad ya aconteció así vamos a seguir la última parte y aquí ha gemar va a hablar sobre ibúm falamos en Mishná en no me ya bem que el cohengador no faz ibúm porque no puede casar con viúva capasíc vétane a Mishná no diferenció lo shená min a erosín velo shená min a nesuím que no puede fazer ibúm tanto que que esa viúva era após kidushín que el hermano dele cohen e diod sofe kidushín y morrió entonces esa viúva está set que al maná más por otro lado es betulá o no shená minan nesuím que peor ainda si ya teve relación o hermano como cualquier viúva no es betulá y un con gadol tiene dos prohibiciones tiene que casar con betulá y além de eso al maná no puede ser al maná entonces entendemos por qué minan nesuím si habió minan nesuím no puede hacer ibúm y no falamos qué hacer ibúm do porque haberá son dos ten izúr ase que él no betulá entonces trasgreden un ase eso se llama ase porque el lenguaje de la Torah no no deducimos que no betulá es prohibido eso es llamado la babá mi que hace hace una deducción de un hace tendrín de hace y también trasgrede de al maná al maná lo y hace de ibúm lo que lo hace ve hace el amin air sin amay se vio va apenas de ar santo el hay almaná más es betulá entonces no te hace de almaná hace más importante la regla dice ya vó hace lo hace o hace de boom que empurre o lo hace de almaná gézerá biá rishoná ato biá shenya entonces imagínate la primera biá es misbá tase ahí vos se hace dos kilos tase más la segunda biá ya no hay más misbá ya cumplió misbá y ahora está pasando cada biá por el sur de almaná por eso gazrú no falamos que hace la primera y que de get gazrú por causa da segunda tan ame así una prueba de barraita una prueba para esa respuesta en cadmú u bá lú biá rishoná canó biá su le kayemá biá shenya entonces si o kohen gadol fez y bum con biá rishoná canó e esposa y va a precisar de get mas no puede continuar con ella por causa da biá shenya que ahora ya no temas misva entonces aquí vimos orán orán faz tres preguntas primero porque está diciendo por causa de biá shenya gazrú afilo a biá shenya una vez que cazó no hay más isur ale todo ibum tiene eshetajib y esposa do irmão que isur karet y a Torah permitió por misva de ibum y falo keban y bema ne saque ishtole col davar se aprende de la shah de pas y como esposa acabó entonces una vez que fue esa primera vía que permitida también la segunda entonces dice Rorán esa der shah cuando es una mulia permitida completamente ahí se dice arei kishtole col davar eso tiene oisú de eshetajib eso Torah permite mas aquí que era kohengadol oisú resite so por hacer do helotase entonces so a primera vía ahí no se fala arei kishtole kodava después pregunta porque no fala afir una primera vía que diga gazrú sof vía te hilaz vía a tu sof vía porque amizvah de ibú me so o inicio falamos que ahora ya o inicio da vía kone mismo que no termino kone adquirió ya feso ibú entonces terminar la ya no puede que diga esa gezera entonces responde que también puede terminar la bía para tener un filho no hay vida si no termina vía entonces por eso precisa terminar so el sur es segunda entonces después pregunta tercera pregunta ahora entonces betulá si es betulá como no es el caso la segunda vía también es permitida porque es la no gravida la primera cuando es betulá la segunda es permitida entonces so la tercera que sería prohibido que diga a tush lishit entonces existe vía de betulá que pueden gravidar la primera vez como vimos en llevamos de afkav con tamar y fshar bemioch si ella con los dedos tira los betulim ahí pueden gravidar ha ha ¡haz zá kumar Gracias.